Se altera la gloglina No, que me sube que te digan No A ver, toca la piscina Está buena Cuidado que como se tiene que pueda bajar Mejor pues Bueno, voy con las chicas Nooo Yo dije dos Y el anfitrión No, no, no No, no, no Cúbre tu palabra Cúbre tu palabra Cúbre tu palabra Así No me pagan Entra con ropa si quieres No, no tengo otra ropa Ya, ¿quién más quieres que entre? No me pagan suficiente ¿Quién más quieres que entre? Ese es pape No, no 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 Empújalo una vez Para el clip ¿Todo entra? Si todos entran si Esta fría? Si todos entran si Si todos entran Si pietas su madre Si pieta su madre Pero MES Si, 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 si ¿La que entra? Si Ya, de la manita Si Demuestren que están locos los dos los chicos demostrando que Julieta es una correlonaza correlona no cumple su palabra, que vergüenza gente, ya saben que hacer se juntaron los hermanos vas arriba se juntaron ¿por qué juntaron dos monos? ¿por qué juntaron dos monos? no, nada, solo es cuadrado no, pero siempre hay, no sé siempre para sentarse no les han hecho nada que en la piscina un salto especial No creo que sea un huevón Para ser especiales Me alejo creo Baje el espacio porque haga mojar la silla 1, 2, 3 Más me cago yo, te lo juro Música de Titanic Pero que primero entre en todos Me parece huevón No, no, pero tú también huevón No, 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 pero tú también de verdad No, 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 te lo juro Ya, ya, ya Ya no sé qué va a ser huevón Espérate, espérate Es de límite Ya, saltamos ya 1, 2, 3 Oye, oye, concha, ¿verdad? Oye, oye Oye, oye Te va a liberar Sácame, sácame Si no me movía, cagaba Tienes tres malos ¿Qué tal, fría? Tú hiciste dos Ya, Juli, tú hiciste dos Juli, cumple tu palabra y yo me meto Cumple tu palabra y me meto al toque Juli, vueltan la silla para que no se mocen los polines Sí, sí, sí No, ponla adentro, ponla adentro No, ponla adentro No, ponla adentro No, ponla adentro Estás a madre Oye, un besito, un besito ¿Contigo? Ah, nosotros pasamos una frisita Ah, mira, escúchame ¿Julieta dijo dos? Sí Y luego quieres tú Cuando entres tú va a decir ¿Quién te ha otro más? Sí, pero vas a estafar Esta conchazo Oye, conectarlo con el cable Lango esto Para que caiga bien Una vez se me hagan Algo Sí Y te enseño mi chocho loco Mmm, qué rico Una, una, vito para atrás A ver, esto es como que el eje A ver, sal, sal, pero sexy Salsalias te lo voy a decir ¿Un hueco con chazo mare? ¿Qué que es eso? ¿Qué? ¿Qué hay? Achuche, hay un hueco Un hueco con chazo mare ¿Un hueco? ¿De qué? Ah, no, es un hueco Ah, no, es un hueco ¿Qué hay? Hay un hueco acá A ver ¿Qué es el dinero? ¿Qué vamos a hacer? Ah, le hagas el sexy Pero te ahoga hasta ¿No te dejo agarrar? Ah, no ¿Qué chucha es esto? ¿Qué pintura grande? Chales, te lo tiro a trepa A ver No me apuntas ya Salta en el aire Oh A ver ¿Para que quede mejor? No, pero está bien rico Está rico Está rico No, yo no sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no Entra, entra Entra, pe, flaca Entra, pe, flaca Entra, pe, flaca ¿Puedes llenar o no? No, estoy siendo frío Pero muchas gracias No, flaca, mira Como se la voy a, mira Entra, pe, flacita Entra, pe, flacita ¿Puedes llenar o no? Ahorita, estoy esperando ¿Te doy la patita si crees para que entre? Si se mete, Juli, ¿te metes tú? Dice, dice 100 Yo quedo, yo quedo ¿Ah? Bueno, mejor no digo ni menos ¿En qué? ¿Quién es? Vamos a la piscina ¿Confirmado? Confirmado Qué lindo los niños ¿Cómo se ve? Ay, qué lindo los niños Oye, esa hueva Oye, esa hueva Oye, esa hueva Oye, esa hueva se prende A ver, prende Pero, ¿cómo se ve? ¿Dónde está para prender? Si no diría, no salva A ver, fíjate, detrás de la pared Tragan el trago, las chelitas, todo Acá, acá debería ser la fiesta, está chévere Sí Claro, con chelita, mejor raro Sí, me lleno, muy chelita Por favor, ahí no me llena, me lo traes, ¿ya? Ya, me lo traes, pero en la parte de tu huevo Dios lo sabe Y esa que pasa es un corto, ¿verdad? Cuando me llame, te llame, te llame ¡Ja, ja!